Comenzamos a compartir los seis temas de la última semana de agosto y la primera de septiembre. Legislatura El presupuesto 2023 fue el más bajo del NEA y volverá a ser austero en el 2024 para que el Ejecutivo siga atendiendo los gastos sociales. El presupuesto vigente este año representa un 0,87% en cuanto a la coparticipación del Ejecutivo en la serie histórica. Esto se debe a que la Cámara venía acompañando las políticas de contención de gastos del Poder Ejecutivo, posibilitando de esta manera que el ahorro que hace el Poder pueda volcarse a los gastos sociales de la provincia en función de todos los misioneros y de los sectores más vulnerables, puntualizó el secretario administrativo de la Cámara de Representantes, Jorge Peroni. Añadió que el del año que viene será aún más austero, ya que nuestra participación en relación al Ejecutivo es de solamente el 0,86%, el más bajo de toda la serie de los distintos años que estuvimos, ilustró. También precisó que en magnitud es descendente el gasto, en pronóstico con lo que es el gasto del presupuesto del Ejecutivo. En primera instancia tenemos la ampliación del presupuesto del año en curso, para el cual tenemos una reestructuración que tenemos que hacer necesaria para financiar el presupuesto 2023, y el mismo asciende a 2.335.191.000 pesos. Sobre todo se prevé un incremento del 43,78% en relación al crédito original del presente ejercicio, debido fundamentalmente a la necesidad de dar respuesta a los incrementos salariales otorgados en el corriente año, por esta Cámara, el personal legislativo, como también el impacto que refleja el incremento salarial otorgado durante el 22 y el 23. Cabe acotar que este presupuesto, lo mismo va a pasar el año que viene, al presentarse a julio, ya tiene contemplados los incrementos o las proyecciones que son hasta este ejercicio, hasta ese momento. Luego fueron sido otorgados otros aumentos salariales, los cuales ya no estaban contemplados en la presentación del presupuesto, menos aún cuando es aprobado el mismo, antes de finalizar octubre, como fue el año pasado, va a pasar este año, y todos los aumentos salariales que se dan a posterior de la presentación implican que se deben anualizar al año siguiente, y eso normalmente venimos apretando el presupuesto y necesitamos este refuerzo para este año. Si nosotros vemos entonces en la pantalla, vemos todos los aumentos que se otorgaron en el año 22, tanto en porcentaje como en suma fija, y los mínimos salariales como se fueron corrigiendo. Entonces pasamos de un mínimo salarial del personal legislativo a julio del 22, de 67.900 pesos hace un año y piquito, y a julio del 23, el mismo está en 149.399, representando un incremento de 120% anual. Con esto entendemos que estamos recuperando poder adquisitivo de los empleados legislativos y también, en la medida de lo posible, algunos puntos más también que la inflación. Y si comparamos agosto con agosto, teniendo en cuenta el aumento que acaban de percibir, tenemos un mínimo salarial de 72.300, agosto del 22, y ahora en 170.661, representando un incremento del 136% anual a la fecha. Eso es la recuperación salarial que hemos tenido en la legislatura. Teniendo en cuenta que la inflación anualizada a esta fecha está dando 110, 115%, entendemos que hay una recuperación del salario de los empleados legislativos. Tema número 2. Misiones avanza en la lucha contra el cambio climático. La legislatura creó un programa para reducir los gases de efecto invernadero. Además, los diputados misioneros sancionaron leyes tendientes a la protección del ambiente, el mejoramiento de la educación y la infraestructura. Intensa actividad se desarrolló el jueves en la Cámara de Representantes de la provincia, luego del receso invernal, después de brindar acuerdo legislativo para cubrir vacantes en el Poder Judicial, los legisladores se abocaron al tratamiento y debate de una serie de proyectos relativos a temáticas siempre presentes en el Parlamento local. La protección del ambiente y la defensa de los recursos naturales, la educación y el mejoramiento de la infraestructura provincial. Y como preámbulo, señor presidente, quería comenzar haciendo alusión a algunos datos. Destacar que nuestra provincia representa apenas el 2% de toda la superficie del territorio nacional. Y en ese 2% alberga el 52% de toda la biodiversidad del país. Misiones, sin duda alguna, es el pulmón verde de la Argentina y de los países limítrofes, porque genera aire puro, tierra fértil y aguas limpias. Por nuestro clima característico subtropical, Misiones es una provincia que naturalmente produce abundantes lluvias que benefician a las diferentes cuencas hídricas, entendiendo por cuencas hídricas aquellas áreas geográficas que capturan y drenan agua hacia un principal río o afluentes. Y que funcionan justamente como un sistema natural de recolección y transporte de aguas de lluvia hacia el río. Nuestra provincia tiene, posee un sistema hídrico muy, muy importante con ríos colectores de gran porte, como ser el río Paraná, Uruguay y Eiguazú. Alrededor de estos tres importantes cursos se hallan aproximadamente 800 arroyos, de los cuales cerca de 270 desembocan en el Paraná, 120 en el Eiguazú y San Antonio, y 400, las 400 restantes, desembocan hacia el río Uruguay y su afluente, el Peperíguazú. Es importante tomar dimensión y cada vez más fortalecer las políticas públicas para poder preservar la salud de estas cuencas hídricas, esenciales para la vida humana, esa calidad del agua, también esencial para la vida silvestre, ya que impactan de manera directa en este equilibrio ecológico, humano y en el suministro de agua dulce. Por eso, justamente a través de este dictamen, lo que se busca es fortalecer la gestión adecuada de esas cuencas hídricas, entendiendo que son cruciales para garantizar el uso sostenible y la conservación de este recurso tan vital. Es decir, que son muy importantes desde el punto de vista humano y ecológico, en tanto a que permiten mantener activa la actividad propiamente humana, la conservación de la biodiversidad y la integridad de los suelos. Son, por supuesto, además, principal fuente de agua dulce de la mayoría de los pueblos y ciudades y de sus desarrollos. Esa es la importancia que tienen las cuencas hídricas y por eso, justamente, el espíritu de esta ley lo que busca es, a través de un marco normativo, brindarle toda la protección necesaria e indispensable, en este caso puntual, a las cuencas hídricas de las vertientes que desembocan en el río Uruguay o, como se denomina en la cosmología guaranítica, río de los caracoles o río de los pájaros. Ya que, como mencionaba, son fuente de vida vital para la salud, el desarrollo humano, el sostenimiento de nuestros ecosistemas, de nuestra flora, nuestra fauna, nuestra selva y de toda nuestra biodiversidad en general. Por ello, este dictamen de ley propone declarar toda esta área como área natural protegida en virtud de lo que establece la ley decimosexta número 29 de sistemas de áreas naturales protegidas. Votamos en general. Aprobado. En particular, capítulo primero. Aprobado. Y el capítulo segundo. Aprobado. A la ley. Tema número 3. Misiones es una de las pocas provincias que destina recursos propios para financiar la obra pública. En la mañana de este viernes, continuó en la legislatura el tratamiento del presupuesto general de la Administración Pública de la provincia, correspondiente al ejercicio financiero año 2024. En el auditorio del edificio anexo de la Cámara de Representantes, se presentó el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, quien recordó que el monto del presupuesto para el año que viene es de 1.281.779.259 pesos, representa un 87% respecto al presupuesto actualizado de 2023. Zafrán explicó seguidamente que el momento de la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2024, las proyecciones macroeconómicas con las que trabajó la provincia fueron actividades, caída del PBI real del 2% para el año 2024, estacionamiento del PBI real para el año 2024, inflación 100% para el 2023, menos 50% para 2024. Seguidamente, con la ayuda de gráficos, Zafrán explicó la composición de los ingresos proyectados en el presupuesto 2024. Dentro de lo que eran los... lo que decíamos que era financiamiento o aportes no reintegrables, aquí tenemos justamente el de Glose, tenemos las estimaciones que se van a recibir el año que viene de Inosa por 34.000 millones de pesos, aportes para desarrollo urbano y vivienda, que es lo que sale por hábitat, aporte de la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Especial del Tabaco, los aportes que hay, hoy hay muchos aportes también del Ministerio de Salud a través de distintos programas, proteger, sumar, que se reciben a través del Ministerio de Salud, como decía también el Fondo de Incentivo Docente, que es parte del salario de los docentes. Ese es el ítem de los llamados que aparecen en el texto del presupuesto, lo van a ver como financiamiento, pero son aportes no reintegrables, por leyes específicas o por transferencias discrecionales. ¿Dónde se destinarán las elevaciones del Estado Provincial? Ahí tenemos la clasificación económica, perdón, por finalidad, del gasto, donde vemos que el 69% del presupuesto se destina a la inversión social, a lo que es la salud, la educación y el desarrollo social, donde tenemos la educación con un 26%, bienestar social con un 21% y salud con 22%. Después tenemos otros destinos, como por ejemplo el desarrollo de la economía, 9%, apoyo a gobiernos municipales, que más que nada la transferencia de coparticipación a los municipios es un 7%. Otros destinos como legislación, justicia y culto, 3%, administración y control fiscal, 1%, seguridad, 8%, entre otros destinos. Bueno, ahí tenemos el comparativo de la evolución de lo que se ha destinado a la inversión social en los últimos años, como ha ido creciendo de un 57% en el año 2018, fue creciendo paulatinamente y ha terminado este año manteniendo este índice del 69% del presupuesto, bueno, justamente también en consideración a la situación social del país, que amerita priorizar los recursos en la educación, en la salud y en las cuestiones sociales. Entonces, priorizar los recursos en esas materias. Hay que entender que cuando uno dice educación, salud y desarrollo social, comprende todo tipo de gastos, comprende gastos corrientes y de capital, comprende obra pública vinculada a la salud, obra pública vinculada a la educación o desarrollo social y también los gastos corrientes, programas que puedan haber en cada una de estas áreas. Ahí tenemos en el cuadro siguiente lo que es trabajos públicos, o sea, lo que es la obra pública. Misiones es una de las pocas provincias que destina recursos propios para financiar la obra pública. Muchas provincias tienen que recurrir al endeudamiento para financiar la obra pública. Misiones se hace con recursos propios. Ahí tenemos el destino de la obra pública, 38% en obra vinculada a bienestar social, casi 30% para la salud, 8,3% para la educación, 21,8% para desarrollo de la economía. Entonces, depende del tipo de obra, tiene esa clasificación. Una ruta, se considera que es desarrollo de la economía, por eso está en esa clasificación. Un hospital, un centro de salud, justamente la finalidad de salud, pero un, digamos, un Zoom, un centro cívico puede ser, o un, claro, un polideportivo, se lo categoriza o se lo clasifica como destino de bienestar social. Esta es la clasificación económica del gasto, que es otra forma de exponer cómo se destinan las erogaciones proyectadas para el año que viene, pero funciona la clasificación económica. Entonces, ahí tenemos personal, 462.000 millones de pesos, bienes y servicios no personales, 47.000 millones de pesos, interés en la deuda, fíjese que es muy poco lo que se paga de interés en la deuda, lo que es endeudamiento, ahora lo vamos a ver en los cuadros siguientes, es irrelevante decir, Misiones es una provincia desendeudada en términos de deuda pública, no tiene compromisos importantes de servicio de la deuda, de pago de capital o intereses, transferencias para erogaciones corrientes, 446.000 millones de pesos, y transferencias para erogaciones de capital, 16.000 millones de pesos, y después tenemos las erogaciones de capital, donde ahí aparecen bienes de capital, que vienen a ser las compras de bienes de capital, equipamiento vial, puede ser por ejemplo, trabajos públicos, que es lo que es obra pública propiamente dicha, inversión financiera y bienes preexistentes. Bueno, este es el presupuesto del Ministerio de Hacienda, propiamente dicho, que lo exponemos porque nadie lo va a exponer si no lo exponemos nosotros, pero hacemos un paso rápido, ahí en el Ministerio de Hacienda, lo que tenemos como subsecretarías importantes, tenemos la subsecretaría de transporte, que tiene justamente el financiamiento del Fondo Compensable del Transporte, de la subsecretaría de obras públicas, que tiene obras en ejecución, los programas ahora, que también tienen su partida presupuestaria, y la dirección de arquitectura, que también tiene un conjunto de obras que se ejecutan dentro de lo que es el presupuesto de Hacienda. Bueno, justamente aquí vamos al capítulo de deuda pública, vemos la evolución del stock de la deuda pública provincial sobre los ingresos totales ejecutados, es decir, este es un ratio muy certero porque compara cuánto era la deuda total con los ingresos no estimados, sino realmente ejecutados que tuvo la provincia en cada uno de los años, fíjense cómo era elevada ya por el año 2005, producto del gran endeudamiento de la década de 90, llegó a ser 200% del presupuesto, si no vamos más atrás de este cuadro, llegaríamos al 200% del presupuesto de stock de deuda sobre ingresos, es decir, la provincia debía al equivalente a dos años de presupuesto, hoy está debiendo, con todo este programa de desendudamiento que ha tenido la provincia, solamente un 5% de los ingresos totales, es decir, tenemos un stock de deuda irrelevante para lo que son los ingresos de la provincia. Este es el stock de deuda el 31 de diciembre del 2022, sobre ingresos totales comparativo de las provincias con el país, vemos el total de jurisdicciones, que esto es lo que está con amarillo, tiene un promedio del 30%, y misiones aparecen en el grupo de provincias con más desendudamiento, 5% junto con Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y Santa Cruz también. Por supuesto, en el otro extremo, las provincias más endeudadas, Jujuy, Chubut o Buenos Aires. Esta es la composición de la deuda por moneda, o sea, más allá de que somos una provincia desendeudada, también hemos logrado transformar nuestra deuda que era en dólares, en el año 1999, el 91% de la deuda estaba en dólares y solamente el 9% de la deuda en pesos, con lo cual, ante cualquier salto cambiario, como ocurrió hace dos semanas, inmediatamente la deuda se disparaba y los servicios de la deuda también se disparan. Hoy, solamente, en la proyección para el año 2024, se prevé un 84% de deuda en pesos y solamente un 16% de deuda en dólares, con lo cual, los saltos cambiarios, o los cimbronazos cambiarios para nada pueden afectar a las finanzas provinciales. A diferencia, sí, lo que pasó en otras provincias que han tomado deuda en dólares, pasó con Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, en el año 2016, 2017, tomaron importantes dudas en dólares y cuando se produjo la fuerte devaluación del 2018 y las posteriores, por supuesto, se vieron complicadas para cumplir con los servicios de la deuda. Este es el store de deuda per cápita el 31 de diciembre del 2022 en miles de pesos, donde, fíjense que también, nuevamente, emisiones aparecen en el grupo de provincias con menor deuda pública per cápita en el lote de provincias, en el lote de provincias, juntos con Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero y San Luis. Dentro del presupuesto, esta honorable cámara siempre prevé una lista de subsidios a distintas organizaciones que está comprobado que brindan un servicio social y dentro de esa lista, bueno, ahí está el comparativo de cuánto se ha incrementado el presupuesto para el año que viene, de 686 mil millones de pesos, que era el monto original, se subió a 2.353, por supuesto, el monto del dominio de ingresa habrá tenido algún ajuste en el medio porque, evidentemente, ese monto proyectado a lo largo de este año ha tenido correcciones, ajustes a partir de la inflación que fue mayor a la proyectada al momento de sancionar el presupuesto del año pasado. Tema número 4. Por tercer año consecutivo, la coprotea acuerda el precio para iniciar la zafra. Por resolución ministerial y a partir de este jueves, el precio del brote de té será de 32 pesos con 50 por kilo de hoja verde puesta en secadero, siendo este el tercer año consecutivo que la Comisión Provincial de Té acuerda el precio para iniciar la zafra 2023-2024. En la mañana de este jueves, se reunió la Comisión Provincial de Té para la concertación del precio del brote de té y de esta manera dar inicio a una nueva zafra. Tema número 5. Energía de emisiones con 18 mil millones para el 2024 y anticipan que la demanda en el próximo verano será muy alta. La Comisión de Presupuestos de la Legislatura continuó estudiando y analizando el presupuesto general de la provincia año 2024. En el auditorio del edificio Nexo, la primera en exponer en la mañana del lunes fue la Presidente de Energía de Emisiones Virginia Cluca, quien detalló las acciones realizadas durante el ejercicio 2023 y adelantar las proyecciones de obras para el año próximo. Nosotros hoy desde la empresa contamos con 270 mil usuarios distribuidos en un 90% de los usuarios son de la categoría residencial. Tenemos el 43% de los usuarios en posadas y el 57% de los usuarios en el interior de la provincia. Nosotros en el interior de la provincia lo atendemos con 19 distritos y abarcamos en 39 municipios. El Sistema Energético Nacional está compuesto por empresas generadoras. En el caso de Emisiones la más representativa es Yacyretá y el transporte está a cargo de Transenet y Lissam. Las distribuidoras y las distribuidoras que distribuyen las energías a los hogares. La parte de generación y transmisión está a cargo y administrada por CAMESA. En la parte de transmisión distribución y comercialización por Energía de Emisiones y la regulación está a cargo de la Subsecretaría de Obras y Servicio Público de la provincia. Por eso decimos que Energía de Emisiones es una de las pocas empresas del país que genera, transporta, distribuye y comercializa energía. La Energía llega a todas las localidades a través de nuestros 19 distritos, como les dije, abarcamos 39 municipios con nuestra línea de distribución y llegamos a las cooperativas que son nueve en toda la provincia a través de nuestras líneas de 132 y estaciones transformadoras de 132. Las cooperativas a las que provemos energía son las cooperativas de El Dorado, Edoberá, Cainuá, entre otras. Demandas máximas del sistema interconectado provincial. Nuestro récord de demanda fue en el año 2022 que llegamos a 641.4 megas el 18 de enero. En el año 2023 no superamos ese récord pero sí tenemos un dato relevante que de lo que va del año desde marzo todos los meses venimos superando el récord del año 2023. Esto nos indica que en el verano esperamos un crecimiento de un 6 a 8% en la demanda de energía. La provincia cuenta con 12 fuentes de energía. Además de las interconexiones en San Isidro con el Sistema Nacional y El Dorado ande con Paraguay. En San Isidro recibimos 600 megas y en El Dorado ande 30 megas. De las fuentes de energías nuestras disponibles como verán en el gráfico este año se incorporó el Parque Solar del Silicon que aporta 3 megas al sistema. también como el año pasado mencioné en este recinto estábamos en una situación crítica en el norte por la gran sequía de Uruguay y teníamos previsto incorporar generadores precisamente en banda. Eso lo realizamos están funcionando y son 20 megas que tenemos hoy en banda para toda la zona norte. En el mapa ven en azul las dos nuevas incorporaciones como fuente de energía que es el silicon de posada y los generadores que están en la localidad de banda. Las fuentes de energía disponibles para el abastecimiento del sistema interconectado provincial el 70% es a través de San Isidro que ingresan 600 megas en fuentes provinciales tenemos 221 120 de Uruguay y 3,6 de parques solares los 3 del parque solar Silicon y en medio del parque solar de Itaméguo que ya estaba en funcionamiento y los 3 mega los 30 mega perdón que ingresan por el dorado a través de la interconexión con Ande lo que nos nos da un total de 851 disponibles en toda la provincia el sistema interconectado provincial la energía es transmitida y operada a través de nuestras redes de 132 contamos con 17 estaciones transformadoras en toda la provincia 5 en posadas en la capital y 12 distribuidas en el interior así está compuesta nuestra red de 132 dentro de las 12 del interior también está marcado en azul en el gráfico y es para destacar que este año se concluyó el segundo vínculo de 132 cabez en Puerto Mineral y Capiobí con la puesta en funcionamiento de una nueva estación transformadora en Puerto Piray que está marcado en el gráfico en azul el sistema eléctrico de posada resumiendo el sistema eléctrico de posadas la demanda máxima que tuvimos fueron 249 megavatios lo cual tenemos esperada para este verano 264 megavatios con un incremento esperado del 6% en posada contamos con 25 líneas 25 kilómetros de línea de 132 122 de línea de 33 605 kilómetros de línea de media tensión de 13,2 y 2020 kilómetros de línea de baja tensión tenemos 1439 subestaciones en posada con 38 salidas resumen del sistema energético del interior la demanda máxima del interior fueron 380 megavatios y tenemos una demanda esperada para el verano de 415 en el interior contamos con 750 kilómetros líneas de 132 1450 de líneas de media tensión de 33 y 1250 kilómetros líneas de media tensión de 13,2 ejes de la gestión en la matriz de programas de gestión nuestros ejes de gestión basamos en 4 puntos uno es el programa acceder que atendemos a las necesidades sociales con el programa de electrificación rural que llegamos a los colonos a los chacreros de nuestra provincia con el programa potenciar las necesidades para el crecimiento y con el programa sustituir trabajamos en la calidad del servicio y básicamente en la del cambio de postación de nuestras líneas que estaban de madera las cambiamos por postes de hormigón con todos los beneficios que implica un poste de hormigón tema número 6 industria se insistirá en la agregación de valor a la materia prima en el 2024 el ministro de industria de la provincia Nicolás Trevisan informó en la comisión de presupuestos de la legislatura acerca del proyecto de presupuesto para 2024 de 2.639.820.000 que corresponde a un aumento de alrededor del 100% en relación con los montos que recibió este año ese organismo recordó que el objetivo de la cartera es la agregación de valor a nuestra materia prima porque eso implica empleo y riqueza para nuestra provincia ese es el propósito de los programas de largo plazo que están en vigencia la mayoría de los cuales tendrán continuidad el año venidero el ministerio de industria tiene como objetivo la continuidad de la mayoría de los planes que tienen son programas de largo plazo son programas que deberían sostenerse más allá de los cambios de gobierno son programas en los cuales entendemos que la agregación de valor es el eje transversal que caracteriza a todos estos programas y por eso les quiero contar un poco el impacto que tiene cada uno de estos programas o sea más allá de la continuidad de la política el impacto que significa en números esto que va más allá de no números del presupuesto sino números del impacto económico que puede producir cada uno de estos programas mi primer secadero como ustedes recuerdan es un programa que intentó intenta transformar los pequeños aserraderos de la provincia de Misiones hay censados más de 600 aserraderos en esta característica que no tienen secadero de madera propio y que orean la madera al aire libre como ustedes lo pueden ver al costado de la ruta cuando viajan por Misiones la transformación es fundamental porque el secadero de madera lo que hace es aumenta la velocidad de secado a 72 horas versus 45 o 60 días depende del clima pero no solamente eso sino que cambia también el precio de la madera obtenido no es lo mismo el pie de madera húmeda o secada al aire libre que el pie de madera seca en el horno pero para que tengan una dimensión técnica de esto más allá de los números que ya expuse antes acá de que implica el impacto económico hoy vale 130 pesos el pie de madera más o menos oreada al aire libre y 170 pesos el pie de madera seca de horno un aserradero chiquitito aproximadamente hicimos un ejercicio corta alrededor de 100.000 pies de madera por mes con este secadero puede cortar como mínimo el triple o sea puede cortar mucho más porque le lleva solamente 72 horas poder secarlo pero para que tengan una dimensión del impacto económico que produce la diferencia entre cortar 100.000 pies y 300.000 pies y con el precio son 45 50 millones de pesos más que factura un aserradero chiquitito de la provincia de Misiones imagínense el impacto en la generación de empleo en los fletes en el movimiento de toda esa cantidad de madera así que realmente este programa poder sostenerlo en el tiempo y llegar a 100 150 secaderos de madera en todo este segmento de aserraderos chiquititos sería una transformación enorme en unidades productivas que si no no pueden competir y que están destinadas a ser absorbidas por aserraderos más grandes así que vamos a continuar con este programa es un programa muy importante hemos visto hace muy poquito el primer secadero ya funcionando en el 2022 2023 se otorgaron 6 créditos intentamos 6 créditos de 8 millones de pesos cada uno para esos secaderos intentamos que el año que viene sean alrededor de 10 y una línea de crédito nueva para mejora de los secaderos actuales de los que ya están funcionando el pueblo mueblero también del sector foresto industrial este jueves tenemos el segundo congreso del mueble misionero en la ciudad de puerto rico era un pedido un poco del interior de la provincia empezar a llevar todos estos eventos al interior el primer evento nos sorprendió fue acá en el centro de convenciones fueron más de 500 personas empresas participantes de toda la cadena de valor del mueble es un programa muy ambicioso que intenta transformar pequeñas carpinterías de barrio en fábricas de muebles en serie es muy ambicioso el programa porque estamos hablando de carpinterías que son unidades productivas muy chiquititas en la cual hacen muebles a medida para Doña Rosa y estamos tratando de transformarlos en pequeñas fábricas de muebles en serie o sea que el desafío es enorme pero bueno estamos trabajando este año tenemos un grupo de nueve carpinterías con las cuales estamos haciendo todo este proceso de capacitación de asistencia técnica de asistencia financiera también de inclusión una vez que se termine dentro del comercio electrónico porque el objetivo es que empiecen a vender a través del comercio electrónico en todo el país y no más en el barrio o sea la idea no es que abandonen lo que están haciendo hoy pero sí que incorporan una herramienta nueva que los va a cambiar de manera sustancial y que puede transformar una pequeña carpintería en una fábrica que emplee personas y que transforme un poco el sector de la madera que tanto tanto valor genera en misiones la misionera Victoria Rojas entre los 10 estudiantes finalistas de Check.org Global Student Prize 2023 la argentina Victoria Rojas de 17 años oriunda de posadas misiones fue seleccionada entre los 10 estudiantes más destacados del mundo por Check.org Global Student Prize 2023 distinción que entrega 100.000 dólares al estudiante ganador Victoria cursó entre casi 4.000 postulaciones de 122 países distintos es la primera mujer argentina en haber quedado seleccionada que Check.org lanzó con la alianza de la fundación Berkey además es la estudiante más joven de la edición 2023 La verdad que esto es como un sueño ¿no es cierto? un sueño hecho realidad yo digo que las personas en el mundo nos vamos formando ¿sí? y ella Victoria y su hermanito Jeremías de muy chico nosotros siempre tratamos de incentivarlos a que sean creativos a que sean personas digamos que no se queden que digamos que traten de que la media sea hacia arriba siempre entonces no te digo que no me sorprende lo de ella pero es un trabajo que viene de muy chico y bueno entonces y la vida está llena de oportunidades ella es una niña que digamos cuando haya algún evento cuando haya algún concurso digamos creativo o que tenga que ver con el conocimiento se escribe ahora en esta oportunidad se escribió y bueno ahí la tenemos número 10 como estudiantes del mundo pero digamos es un trabajo es un proceso un acompañamiento de familia acompañamiento de la institución son varias cosas digamos que se dieron siempre comentaron esto siempre lo comentamos siempre siempre porque fueron digamos son chicos inquietos son chicos digamos que tratamos fíjense que hasta los 13 años no tenían celular porque tratamos siempre que sean creativos que razonen que piensen que vean de que manera pueden solucionar una problemática sin tener que recurrir al sun google entonces profe tecnologías entonces nosotros porque que hace el celular o las pantallas a corta edad a los 3 o 4 años lo que le hace es bloquea justamente el perfrontal que tiene que ver con la parte del cerebro que anula el racionamiento anula el pensamiento crítico anula la toma de decisión entonces son personas digamos son niños en este caso son un adolescente que está desarrollando su creatividad desarrollando no solamente eso sino la gestión la toma de decisión la empatía porque ella la seleccionaron porque ella creó una ONG que lo que trata de hacer es estimular a otros jóvenes a que sean agentes de cambio en su entorno ¿si? la Innovati es una ONG que tiene ese espíritu digamos ver algún son 50 voluntarios de toda la Argentina ver como cada joven en su entorno puede ser agente de cambio ayudar a otros jóvenes de eso se trata estamos hace poco se recibió esta gran noticia así que bueno ahora estamos en el Janssen en este caso el colegio está nuevamente apoyando en todo esto así que súper agradecida con ellos también bueno contaros de qué se trata esta nueva distancia ¿qué tú crees? bien estamos hablando del Global Stain Prize que es un premio que se viene dando se puede decir que son como los Oscars de la educación de cierta manera que es algo que se viene trabajando esta es la tercera edición y en este caso es una realidad que Argentina está entre los primeros 10 hay un gran panel de especialistas que revisaron todos los perfiles en este caso los 50 seleccionados fueron más de 122 países los postulantes y bueno hoy estamos celebrando que Argentina esté acá ¿cuántos estudiantes también participaron? ¿qué compitieron? este año fueron 3.851 postulaciones de 122 países o sea que entre 3.800 está entre los 10 esto ya es ganar básicamente y bueno más allá de eso no solamente es ganar sino también es un ganar para la juventud argentina el demostrar que realmente es posible y además este año se cabe destacar que soy la más joven que demuestra que no solamente hay que esperar a terminar la secundaria esperar a terminar la universidad para poder empezar a transformar bastan con las ganas con unirnos entre nosotros para poder empezar a crear cambios ¿eso quiere decir que los otros chicos que han quedado ahí en la lista son estudiantes superiores digamos? sí, hay también muchos estudiantes universitarios ¿vos cuántos años tenés Victoria? 17 actualmente ¿y en Victoria ahora cómo se quedan entre los 10? ¿qué sigue? sí, bueno hace nada me llegó la gran noticia fue sorpresa esta vez estaba yendo acá en el colegio estaba por salir y entré en un aula y la nada una gran sorpresa con brillitos y carteles de bueno mis padres algunos profesores y algunos amigos que me organizaron una sorpresa para contarme esta gran noticia así que todavía procesando toda la emoción pero muy feliz y agradecida ¿qué sentís a ser una de las mejores de entre los 10? y decías muchísimos estudiantes que participaron y llegar a esta instancia es un montón sí, es una gran idea pero sobre todo también es algo que creo yo que demuestra que los jóvenes porque realmente no soy la única es simplemente como dice la Fundación Barqui es poner foco en esta historia pero así como estoy me toca estar a mí hoy hay un montón de historias en toda la Argentina y en todo el mundo en Argentina hay muchísimo talento muchísimo talento joven también es simplemente darlo a conocer y espero que después de esto se siga mostrando sobre todo el talento misionero ¿cómo sigue esto ahora Victoria? sobre todo no imagina las puertas y demás que esto puede abrir sí, realmente ayer estaba hablando con chicos de tres continentes distintos que estaban nominados también a esto y es una oportunidad increíble poder conocer el mismo tópico en diferentes países cómo lo vienen tratando y solucionando es algo que abre un montón de puertas una puerta abre tres es algo increíble así que muy agradecida con la oportunidad y realmente es impredecible todo lo que va a pasar lo que sí sabemos es que somos 10 ahora que ahora vamos a vivir esta noticia y en septiembre se va a elegir finalmente el ganador pero bueno por el momento disfrutando y aprovechando todo lo que se viene ¿de qué se trata esta competencia? digamos que ¿cómo se compite? ¿qué tenés que presentar? bien ellos abren sus puertas todos los años a través de una convocatoria virtual donde se completa un formulario bastante extenso que es muy parecido a otros sistemas de becas se completan por ejemplo ensayos acerca de la juventud acerca de la libertad de la educación de la experiencia se completa con un perfil académico también después agregan todo lo que son extracurriculares pero sobre todo hacen énfasis en lo que se conoce como ciudadanía global que es un poquito el impacto que puede generar un estudiante no solamente en su desempeño académico sino también en su comunidad podemos ver anteriormente a grandes docentes que lograron un montón de cosas entonces se evalúa un poquito esto se pasa por procesos de entrevistas y en base a eso van decidiendo un panel de expertos no solamente de la educación sino también de ciencias y artes y un montón de más bueno por otro lado más allá de estar entre los diez la posibilidad de quedar en el primer lugar más allá de eso ya es ganar estar entre los diez en tres más de tres mil está la otra posibilidad también cómo viene el viaje de Dubai bueno vimos que estuviste trabajando que es una cosa que se ha juntado pero que no es lo mismo sí bueno esta es una nominación pero aparte hace unos meses también recibimos las noticias con Joaco Gatica de ser seleccionados para participar en un gran modelo de Naciones Unidas Internacional que se va a desarrollar en Dubai este octubre bueno es un gran evento con cientos de estudiantes alrededor de todo el mundo recibimos beca pero la beca no nos cubre los pasajes entonces es acá donde entra el factor de la comunidad de la familia de la escuela y de los medios también que siguen apoyando esta causa en este caso hicimos una gran recaudación el colegio organizó dos arroz con pollo que ayudó muchísimo ya nos falta poquitito para lograr el objetivo así que muy agradecidos con eso también falta un poquitito todavía sí para los que desean ayudar sobre todo a Joaco más que a mí porque somos un equipo bueno somos los dos los dos somos Argentina en este caso pueden seguirme en Instagram que es Victoria Rojas guión bajo Argentina ahí tienen toda la información y también la de Joaco por si desean ayudarnos a uno de los dos realmente todo sirve y apoya un montón ¿cuándo vienes? en octubre el 26 de octubre del 26 al 29 es la gran conferencia y y y y y y y y ¡Gracias!